Música Hola, gente buena Hombre, pareció lo bueno Hombre, mi amigo Jesús Aquí te presento el cateto Está usted bien El dueño y mi perejín Son auténticos los ojos, son de manzanilla Este señor ha sido clave en tu vida profesional Ay ¿Cómo empezó su relación con el Rizita? El Rizita venía hace muchos años ahí a mi casa Muchos años, al perejín Al perejín A la taberna del perejín Venía mucho por mi casa Y el hombre, hacíamos allí nuestros numeritos, nuestras cosas Él se reía Entonces tenía, todavía la voz, la riza La riza era mucho más potente Más potente, muy fuerte Y después ya Con el pejito Con el pejito, el pejito el pobrecito Era de aquí del barrio Y juntamos y ya Empezaron a decirse cuñado, 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 cuñado Ni eran cuñado ni nada Porque ¿Quién se iba a casar con el pobrecito pejito? ¿Y quién se iba a casar con el Rizita? Eso todavía no ha nacido la mujer Y después vine aquí Y conocí al cateto Pero bueno, yo te conozco desde hace 43 años que llevo aquí Venía tú Perdón, ¿usted lo conoce hace cuántos años? 43 años ¿Y usted? Yo no sé, pero 30 y tanto, sí Sí, de los 83 conocí yo al perejín Usted es el propietario de este restaurante Y usted es el bar más famoso, el perejil El perejil Mundialmente conocido ¿Él tiene fama de no gastar ni bromas? Sí Yo le pido que tiene una cosa Sí Me gasté contigo 20 euros en la feria de Bormujo Aquí en el calle no se ha gastado nunca ni un duro Jamás Todo lo que se ha tomado de aquí, de cuello ¿Por qué? Pero te ha hecho los mandados, ¿no? Te ha hecho los mandados Vale, te descargar coches Y te descargar Y cuatro, dos, sobra aquí de vigilantes ¿Cuál es perejil su opinión del Rizita? En todos los sentidos En todos los sentidos El Rizita es un tío Que en las distancias largas cae dividamente bien Las distancias largas Tú cuando lo ves, viene gente A mí me da mucha pena Porque claro, como es un poquito extraplano Pero es muy buena gente Y sabe mucho, es muy inteligente Pero, por ejemplo En las distancias cortas Viene un tío Rizita, vengo de Pamplona a verte Y no levanta la cabeza Así que yo, levanta la cabeza y dice Hola Viene de Pamplona Vienen a verlo de Zaragoza Vienen a verlo de toda España Y él le pega un rebusnío En vez de decirle hola Dice, le ha afectado Él no está contigo El que, todo el mundo ha llegado allí Este no es el Rizita nuestro Este nuestro Rizita Ha estado Con una pesadumbre Con una cara triste Como para dar pésame O sea, con una cara Que le ha cogido a la gente Para darle pésame Mira, ve a darle pésame por mí Porque me deben dinero Lleva a la calle ¿A ti el dinero? ¿Tú no eres que pagarle el dinero? Sí, pues he dejado a tres y se han muerto Y ahora a otro le he dejado 500 euros Y el padre me ha llamado El niño, mi padre está en la UCI ¿Cómo es eso? ¿A tres de los que le prestaste dinero se han muerto? Se han muerto No, no, no Es que tiene bajío Ahora tú te das cuenta Mira El peito pobrecito murió Un chofe que lo llevaba Murió El de la Cruz del Campo Otro que lo llevaba También murió El manasé El Esteban, el pobrecito Murió el año pasado Y la mujer también murió Dijo Yo me voy a tener que retirar de ti Yo me voy a tener que retirar de ti Tú tienes un bajío ¿Qué dinero le puedes dar? Tú no es que nos presta nada Pero si son amigos míos Necesitas Me lloran y todo No, 500 De 500 no paso Felicita, ¿tú qué profesiones has tenido a lo largo de tu vida? Hostelería Trabajar en la cocina Hostelería Inpector de Ambiente Ha sido Inpector de Ambiente He trabajado Él iba a los sitios Un momentito ¿En qué has trabajado? En la cocina En el Palacio de Congreso En la Residencia de García Morato Yendo para Rocío Dándole de comer a los señoritos Dándole la comida a los ormonteños Y todo En Sánchez Perrier ¿Cómo fuiste tú a ver tu vida laboral? Y me han dicho que tengo 7 días y uno de descanso 7 días Aunque en la época que no te aseguraban Pero ahora como entró Zapatero Que tenían que hacer contrato ¿Y tú con Zapatero no trabajaste un día? No, he trabajado No, con Zapatero no Ah, no Zapatero no ¿Cuánto lleva Zapatero? Dos años de presidente ¿Y con Felipe tampoco? No, he trabajado con el Arna Fui al paro Antes de que me cogió el coche Fui a sellar Y llegó un tío Uno de Valencia Con el coche Señorita Necesito cuatro chavales Joven Para descargar un trailer De botella de aceite Y lo escuché yo Joven De 20 a 30 años Y que sean gordos Pero en esa época Estaba como el fideo Y le vamos a dar 20 mil pesetas A los cuatro que se apunte Entramos en la fábrica Y cuando nos vieron entrar ¿Estas gente son los más gordos? Sí Ay Dios mío Entramos allí a las 10 de la mañana O sea ¿A qué hora vaya a terminar? Digo ¿Son las 10? A las 12 de la mañana Estaba usted en Valencia El camión era Como de aquí A la salida del túnel este Un trailer Quitarle el tordo Y cuando quito el tordo La cuarta El tío se quitó del medio Era el saco de cemento Jesús 600 sacos Y dije yo Señora no era Un botella de aceite De botella de aceite De aquí no se escapa nadie Eso hay que descargarlo 600 sacos Jesús Tenía que llevarlo A otro túnel Y me daban otro saco Para llevarlo Pero mírame Que te estoy hablando Descargar y montar 600 para allá Y otro 600 que me dieron Otro saco que me daba Mira Dios si Cada saco que partí Me le quitaban el dinero No cobraba Yo ya mira Jodía los sacos Jesús Se partía Y venía el camionero Todavía iba y por ahí Que me voy para Valencia Que ya va Que salgo esta tarde Y voy por la mitad Y digo no te quedas Eso Si no le ayuda A la fábrica El camion lo sale Eso me daba mil sacos Y me caía el suel Yo ya coía los sacos Los rastrados Que ahí venía el camionero No lo vio estar ahí por ahí Pararon más una hora Para que nos vieran el bocadillo El camionero está violando Pero no se va a Valencia Ahora lo descargué 1200, 600 descargadas Y 600 llevadas al camión Me atrapé adentro Porque me tocó una vez arriba Y me encerré con los sacos Y tuve que tirar otra vez los sacos Para afuera Para que me quede encerrado Me dieron las 4.000 versetas Y firmé Me quedé dormido Porque me duché Me quedé dormido Dice Dejadme bien los datos Por si mañana Esto Dejadme bien los datos Por si mañana Esto no cambió Digo conmigo A mí yo no me cogi más Pero yo vi el saco Y yo no me cogi más Ahora fui al otro día Al paro Y no ve a la que me a la muchacha Y me dijo que ella no tenía culpa Digo menos culpa tenía Y yo que mira Todavía me dole la columna vertebral ¿Puede decir que Luisita es un pícaro? ¿Es un pícaro? No, yo no soy torero Un pícaro Pero si pícaro Eso es pícaro Eso es pícaro Eso es pícaro Pícaro es una cosa No, que yo no soy torero El abuelo fue pícaro Pero que yo no pico Y con el alto Buscando ahora me subo Pero es un pícaro Es un pícaro Porque es un pícaro Que tiene dinero Y la dobla más bien poco Y el dinero lo guarda ¿El dinero tiene guardado el dinero? No hombre Lo muevo Lo mueve Si para que no se apurara Lo mueve Lo recorta Como el cierre Barban Una vez el martes hago balance Y lo que me sobra Pongo lo gasto ¿Te lo gastas? ¿En dónde? Amigo que me invita Amigo que me invita Te lo gasto Y amigo que me invita Y anoche me comí cuatro arroba Porque me caducaban hoy día Ponía día 28 Los mejores momentos de televisión Que vivimos ¿Cuál recuerda más?